¿Qué es Veracruz? Veracruz tiene una gran tradición cultural donde inciden tres culturas y se ha reflejado todo esto en la música, en la pintura, en las artes plásticas, en la literatura. Necesitamos el renacimiento del arte y la cultura en Veracruz y hay que acercar la cultura a todas las clases sociales a partir de nuestra identidad, de nuestras raíces, huastecas, totonacas y olmecas. El gobierno debe ser el principal promotor de la economía, el principal promotor de la cultura y al arte. Es muy importante que haya buenas políticas culturales. El arte, sobre todo, te sensibiliza mucho. Yo creo que el licenciado Armando conoce bien lo que puede sentir un artista. Veracruz es un estado juvenil y en este momento los jóvenes necesitan espacios en un ambiente sano y en un ambiente seguro. Y en este sentido, el licenciado Méndez tiene ya amplia experiencia. La cultura no tiene que ser dirigida a los grupos privilegiados. Debe permear a todos los estratos sociales. La política tiene que ir junto con un desarrollo cultural. Nosotros reconocemos realmente a Armando Méndez de la Luz como un político completo, con aceptación ciudadana, pero preocupado por la cultura. La cultura es un gran detonador del desarrollo económico. Nosotros pensamos relanzar la Cumbre Tajín. Los hoteles estarán llenos, los comercios venden, la gente aparte se libera, tiene recreación. La economía regional se fortalezca también, sobre todo el turismo. Tenemos artistas, tenemos creadores. Simplemente es capacidad de que el gobierno de querer hacer las cosas bien. Movimiento Ciudadano